físico constante y moderado, también hay que estar pendientes en ocasiones de algunos síntomas que pueden alertarnos de una enfermedad. Aquí tienen algunos ejemplos. El aparato digestivo es el encargado de procesar el alimento, lo sabemos, algo habitual, pero no por eso menos importante. Su estructura es una de las más complejas, mide entre 10 y 12 metros, lo que implica siete veces la longitud de nuestro cuerpo. Nuestro organismo dedica mucho espacio a este intrincado aparato y los órganos que lo componen, dedicando la totalidad del tronco a albergarlo. El aparato digestivo comienza en la cara y finaliza en la pelvis. Su función es el encargado de transformar las moléculas complejas en algo más simple que nuestro organismo pueda absorber para producir energía y que todo funcione. Lo normal es que el aparato digestivo funcione correctamente. Cuando no es así, debemos acudir al especialista, como están haciendo hoy Adriana y Berta, porque hay enfermedades que pueden afectar. Detectarlas a tiempo es importante para mejorar la calidad de los pacientes, evitar déficits nutricionales o incluso aumentar la supervivencia si hablamos de enfermedades como el cáncer. Vengo porque ya de hace un tiempo llevo notando como un hinchazón a lo largo del día en el abdomen y también como que me sacio muy rápido y la digestión como que se hace muy lenta, es lo que yo noto. Los síntomas que tú estás comentando corresponden a una patología funcional, es decir, a algo que no corresponde a una enfermedad establecida sino más bien a un trastorno de la movilidad del estómago. Pero la mayoría de las veces es un trastorno funcional, que le llamamos. Eso es la primera buena noticia. La segunda es que eso suele ir bien con algunas recomendaciones que son bastante sencillas de seguir. Cuando tomas poquitas cantidades repartidas más veces al día. Los momentos de ansiedad por los que pasamos todos, momentos más difíciles en lo personal, pues también lo manifestamos. Las bebidas carbonatadas, un exceso de gas o sobre todo la comida más grasa por un efecto funcional hace que lentezca el vaciamiento gástrico. Son recomendaciones las que les ha dado el doctor para que cuidemos nuestro aparato digestivo en el día a día. En este contexto cotidiano surgen dudas. Doctor, ¿el picante es bueno o es malo para el aparato digestivo? Realmente el picante no es bueno ni malo, sino que hay pacientes que se lo van a poder permitir y pacientes que no. Principalmente el picante, el sabor picante se lo da la casaicina, que es una sustancia que al llegar al estómago lo que hace actuar por irritación, produce una inflamación de la pared del estómago y estimula algunos receptores del dolor. Entonces por eso hay pacientes que le sienta tan mal y otros pacientes que sí se lo pueden permitir. Una de las patologías que más afectan a la población, aproximadamente al 20%, es la hernia de hiato y cursa con acidez, molestias en el abdomen y problemas para tragar. Otra patología de nuestro aparato digestivo es el reflujo gastroesofágico. Aparece cuando la válvula que controla el paso de contenido del exófago hacia el estómago no funciona bien, permitiendo que el contenido suba, irritando así la mucosa. Aunque el reflujo tiene muchas medidas que recomendamos diariamente en la consulta de repartir las comidas, no hacer comidas copiosas, no hacer una comida con una cantidad de alcohol o de grasa muy alta porque lentece el vaciamiento del estómago y favorece que la comida y los ácidos asciendan. Pues aparte de eso, si nos centramos específicamente en el momento de la cena, si diríamos que el hacer ahí una comida especialmente copiosa o especialmente cerca de la hora de acostarse no sería recomendable. Personas que comen más ligero, que el estómago tiene menos cantidad de contenido en su interior a la hora de ponernos en decúbito, pues favorecen que no haya tanto reflujo. Quienes padecen reflujo o hernia de hiato pueden poner en práctica unas sencillas medidas. La primera pasa por no usar ropa que oprima el abdomen durante el día y cuando toque dormir está recomendado levantar un poco el tronco, bien elevando la cama o haciendo uso de la almohada. Doctor, ¿es verdad que puede ser malo beber mucha agua para la digestión? Eso es un mito que está muy extendido. No hay evidencia científica sobre ello. Es verdad que se tiende a hablar que si bebo mucha agua, bueno, voy a aumentar mi saciedad, hay quien lo usa como alternativa para comer menos, otros que piensan que puede, digamos, disminuir la concentración de los ácidos y el lentecer mi digestión. Sobre eso no hay evidencia. Lo que sí recomendamos es hacer un uso adecuado y normal del agua durante la comida, pero no podría establecer una recomendación certera sobre esa afirmación. Mantener unos buenos hábitos de vida es esencial para conservar la salud de nuestro aparato digestivo. El aporte de fibra es básico. La podemos encontrar en frutas, verduras y legumbres. La proteína más recomendada es la del pescado por ser este un alimento de más fácil digestión. No debemos olvidarnos de este gesto. Masticar es muy importante. La digestión comienza aquí. Los especialistas recomiendan masticar cada bocado entre 30 y 40 veces. Así se lo pondremos mucho más fácil a nuestro aparato digestivo. Así lo explica la Universidad de Iowa. Si masticamos con insistencia antes de tragar, disminuirá el hambre y el deseo de devorar. Aumentaremos los niveles de CCK, una hormona relacionada con la saciedad, y se reduce la concentración de grelina, la hormona que estimula el apetito en el cerebro. Reducir la gula al masticar favorece la absorción de nutrientes durante la digestión. Así que mejor comer con tranquilidad y masticando bien los alimentos. Empieza por la masticación y eso además no solo por una cuestión física de triturado de alimentos, sino por una mezcla adecuada con sustancias que sí tiene la saliva y que ayuda mucho a empezar el proceso de digestión, efectivamente. Por cierto, ¿quién no ha oído o pronunciado la frase a esa persona se le meten los nervios en el estómago? Buena prueba de que el estilo de vida afecta a nuestro aparato digestivo. Muchas enfermedades pueden venir dadas por el estrés, desde alteraciones en la motilidad, desequilibrio en la flora o la regeneración de nuestras mucosas gastrointestinales. En relación a los hábitos del aparato digestivo, es verdad que muchas veces acusamos mucha sintomatología y no nos paramos a pensar lo que hacemos bien, ¿no? También deberíamos valorar si hay factores externos que pueden motivarse a sintomatología. Nosotros tenemos bien descrito que el aparato digestivo somatiza todo lo que nos rodea en nuestra vida, entonces debemos ver qué peso tiene el estrés, hábitos de vida, ansiedad, trabajo, medidas higiénico-dietéticas que podamos tomar en nuestra vida diaria, ¿no? Aplíquense de vez en cuando la expresión italiana dolce farniente, es decir, lo maravilloso de no hacer nada salvo dedicarnos un rato a leer, pasear o descansar pensando en nuestra salud física y emocional. Reducir el estrés nos puede ayudar a mitigar los síntomas, por ejemplo, del colon irritable o de la gastritis. Una vez logrado este objetivo, sigamos resolviendo dudas. Doctor, ¿los fármacos para los gases son buenos o malos? ¿Es malo abusar de los antiácidos? Los antiácidos sacan de algún apurillo a muchas personas en la vida diaria. No son fármacos especialmente peligrosos. Es cierto que los antiguos no funcionan bien y se sabe, pero es cierto que hoy tenemos un arsenal variado y que es bastante seguro y útil. Es cierto que un uso excesivo e indiscriminado puede indicarnos que la persona está necesitando otro tipo de fármacos de más intensidad, de más amplio espectro. Sería bueno consultar si pasa de un hábito muy puntual a algo más genérico, más común. Es verdad que los fármacos para los gases están muy extendidos, son muy populares, se pueden adquirir sin receta y eso hace que su uso sea extensivo. La cuestión es que lo deberíamos usar a demanda, no tenemos por qué recibir una prescripción concreta, sino que nuestro médico nos puede orientar en base a qué sintomatología lo podemos usar. Son fármacos seguros, fisiológicamente inertes, es decir, no producen ningún efecto en el organismo, sino que lo que van a actuar es rompiendo las burbujas, extendiendo los gases y ayudándonos en esos síntomas. Entonces yo haría un uso precavido, con cautela y siempre consultando. Los especialistas nos recomiendan una alimentación saludable para mejorar o cuidar nuestro aparato digestivo, pero también nos hablan de la importancia de la actividad física. El deporte, bajo mi humilde punto de vista, siempre va a ser beneficioso. No puedo decir nada en contra del deporte. ¿Qué pasa? Que debemos siempre hacerlo de forma dirigida e individualizada. Entonces hay pacientes, por ejemplo, que tienen una hernia de hiato, que pueden acusar más sintomatología nadando o corriendo o haciendo abdominales, es decir, todos los deportes que aumenten la presión abdominal. Salvando determinados puntos muy concretos, lo normal es hacerlo de forma dirigida, individualizada y siempre bajo la recomendación de un especialista. Según algunos estudios, la displesia, conocida como mala digestión, afecta al 20% de la población, especialmente a partir de los 40 años. Los especialistas animan a practicar deporte. ¿Sabían que el ejercicio nos ayuda a aumentar el metabolismo y acelerar el proceso digestivo? No se evita la sensación de pesadez y reduce el riesgo de estreñimiento. Doctor, ¿se puede confundir una bolsa de gases con un infarto? Es cierto que todo el mundo sabe que cuando uno tiene gases abdominales, puede molestar de forma muy diversa y si molestan en la parte alta del abdomen, y eso además va acompañado de una molestia importante, de mal cuerpo, de sudoración, pues efectivamente hay síntomas que se pueden solapar de una cosa y de la otra. Y necesitamos muchas veces de una asistencia especializada, un médico de urgencia, que sepa discernir bien y que tenga algún arma diagnóstica para apoyar diagnóstico, para apoyar patología, identificar patología que puede ser seria, claro. El cáncer es otra de las enfermedades que puede afectar al aparato digestivo. Hay cinco tipos diferentes. Cuatro de ellos se encuentran dentro de las siete patologías oncológicas que producen mayor mortalidad. Es el caso del cáncer de colon, cáncer de estómago, el de hígado y el de esófago. La buena noticia es que entre el 30 y el 50% pueden prevenirse evitando factores de riesgo e implementando estrategias de prevención. El cribado es una prueba que se realiza en medicina para la detección precoz de enfermedades. En concreto, existe el cribado para la detección precoz del cáncer. Referido al cáncer colorectal, esta prueba se denomina test de sangre oculta en heces. Es una prueba muy sencilla que se realiza simplemente tomando una muestra de heces y si da positivo, su médico de cabecera le derivará al hospital de referencia para hacerle una colonoscopia. ¿Por qué es importante? Es importante porque la detección precoz de las lesiones va a hacer que el tratamiento que tengamos que realizar a ese paciente, dado el caso, sea mucho más efectivo. La población de riesgo a la que habría que realizar o a la que hay que realizar un cribado para cáncer de colon es la comprendida entre los 50 y los 70 años, tanto para hombres como mujeres. La clave para el cuidado óptimo del aparato digestivo es basar nuestra alimentación en la dieta mediterránea, comer poca cantidad distribuida en cinco comidas, con predominio de la fibra presente en frutas y verduras, proteínas a base de pescado, algo de deporte y desterrar el estrés de nuestro día a día. Así estaremos apostando por una vida más saludable.